Malu conquistó anoche por cuarta vez en este año al público madrileño con su tour Caos. La cantante arrasó en el escenario del Palacio de los Deportes con su penúltimo concierto de gira repleto de sorpresas. La artista madrileña de 34 años colgaba de nuevo anoche el cartel de No hay entradas. Y es que hizo vibrar a su público con canciones como Cenizas. O de vez en cuando. La gran noche repleta de emociones en la que la artista quiso agradecer el gran apoyo que recibe en cada uno de sus conciertos. Por hacer posible una vez más que vengamos aquí cuatro veces en el mismo tour. Gracias a sus fieles seguidores la sobrina de Paco de Lucía se ha convertido en la artista femenina a nivel nacional e internacional en llenar cuatro veces el Palacio de los Deportes de Madrid en un mismo año y ha conseguido agotar todas las entradas de todos sus conciertos. Una noche única en la que Malu quiso sorprender a su público con la presencia de Niña Pastori y Pablo Alborán. La cantante finalizará su gira en Barcelona el próximo 23 de diciembre.